Se lía hoy, ya guapa la resaca que con whisky me doy gana Sombrero en la cabeza que este sol ya me marea Chancleta y toalla, corre primo pa' la playa Coge la guitarra que aquí se lía hoy Voy de marihuana que no sé ni dónde estoy Vengo a cuatro patas evitando este calor La guardia civil ya viene a por mí Si a ti te pregunta no me has visto